O sea, pero despaciamente. Vamos a poder poner farolitos. Para que quede bien hermoso. O sea, la estrella que venga así en el medio, que abarque todo el centro. Allá en el medio de la plancha. Y una estrella bien hechecita, queda bueno. Doña Marta. A vos que nos ves te invitamos a participar en el concurso. Parcha Escuadra Navideña. Solo te pedimos mucha creatividad, integración y muy buen ánimo. Y que junto con tus vecinos pases la mejor de todas las navidades. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Un Papá Noel. Vamos a hacer un Papá Noel bien bonito, bien rapero, que se vea bien bonito. ¿Listo? Listo. Pero entonces, ¿cómo vamos a decorar el árbol? Metete en www.telemedellin.tv www.telemedellin.com.tv Llena el formulario. Mándanos una foto con tu cuadra o tu terraza, bien adornada. Y nos cuentas cómo fue el trabajo con tus vecinos y cómo te pareció este parche. ¿Por qué? Porque estas cosas solo pasan en Navidad. Pilsen, patrocinador de los parche Cuadras Navideñas. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad.